Izquierda Unidad denuncia junto a vecinos y colectivos afectados la apertura de la rampa de acceso al tanatorio de San Pedro de Alcántara por incumplir los requisitos mínimos de accesibilidad y califica de rocambolesca la solución planteada desde la tenencia de alcaldía que contempla la colocación de dos volardos para impedir la entrada a la misma a las personas con movilidad reducida. Sí, hola, buenos días a todos y a todas, gracias por acudir a esta convocatoria de prensa que hacemos desde Izquierda Unida aquí en el tanatorio de San Pedro y venimos a hacer una denuncia clara y contundente que es la rocambolesca solución que le ha dado la tenencia de alcaldía a la rampa de acceso al tanatorio. Realmente es sorprendente y nos sorprendimos el pasado 15 de octubre cuando la tenencia de alcaldía anunciaba la reapertura de la rampa de acceso para personas con movilidad reducida que se había construido en la parte trasera del tanatorio. Pues bien, sabemos y tenemos conocimiento que no da solución ni muchísimo menos en materia de accesibilidad, han querido dar un carpetazo a la solución de esta rampa que permanecía cerrada desde enero de 2017, puesto que no cumplía la normativa en materia de accesibilidad para personas con movilidad reducida, realmente era una rampa construida para hacer accesible el tanatorio, obligación exigida por ley en todos los espacios públicos y resulta que no cumplía la normativa. Después de las denuncias de los vecinos por no cumplir esa normativa, esta rampa se cerró para buscarle una solución real a la accesibilidad. Y la genial idea que ha tenido en este caso la tenencia de alcaldía de San Pedro es poner unos volardos al inicio de la rampa para que realmente no accedan por esta las personas con movilidad reducida. Es decir, realmente un despropósito porque no solamente perdemos la rampa para personas con movilidad reducida y así anuncia a bombo y platillo que vuelve a reabrir la rampa, sino que además no existe accesibilidad a este espacio público. La tenencia de alcaldía, al revés de haber buscado una solución real en materia de accesibilidad, lo único que ha buscado es la solución a esta crítica y a esta denuncia por parte de los vecinos. No le ha exigido, como debería de haber hecho a la concesionaria del tanatorio, haber arreglado el acceso real por la puerta principal de este tanatorio, que es la calle Bugambilla. Y además que venía incluido en el proyecto la peatonalización de esa calle y buscarle la inclinación normalizada para que fuera accesible. Ese parte del proyecto no lo ha hecho la concesionaria, la tenencia de alcaldía tampoco se lo ha exigido. Hicieron una medida paliativa que era la creación de esta rampa, que es absolutamente inaccesible. Los vecinos, además, con toda la razón, lo denuncian y resulta que para acabar con esta discrepancia, lo que hacen es hacerla inaccesible, además, para las personas con movilidad reducida. Desde luego, rocambolesca solución, desde luego, ilegal y cumpliendo una ilegalidad, porque deberíamos de cumplir en materia de accesibilidad que los espacios públicos fueran accesibles. Ya desde el año pasado, y aquí estamos actuando en contra de los ciudadanos y en materia de accesibilidad, y desde luego sin dar solución real a lo que es una necesidad. No entendemos que, además, se haya anunciado a bombo y palatillo la nueva apertura de la rampa cuando realmente lo que se ha hecho ha sido hacer borrón y cuenta nueva. Y para obtener el beneplácito de los técnicos en materia de accesibilidad, lo que le ponen en sus unos volardos, y deciden que no pueden pasar por ahí las personas con movilidad reducida. Una nueva demostración de que este ayuntamiento, este gobierno, no cree en la accesibilidad. Estaremos del lado de los colectivos que también han venido a denunciar con movilidad reducida este incumplimiento flagrante. Y, por supuesto, veremos con los colectivos la posibilidad de hacer las denuncias pertinentes por el incumplimiento que se está haciendo de forma continuada a través de la tenencia de alcaldía en materia de accesibilidad y también de nuestro ayuntamiento. Es absolutamente incomprensible que a estas alturas en las que la accesibilidad debería de ser una norma, lo que se haga sea poner volardos a una rampa, que lo que no hacía era cumplir. Deberían de haber remodelado ese acceso y no ponerle barreras a las personas con movilidad reducida. Que al fin y al cabo, un tanatorio como espacio público al que debe acceder al final todo el mundo, todo el mundo, desgraciadamente, tiene familiares que fallecen y vienen a hacerle los duelos. Y, sin embargo, les estamos negando ese derecho a esas personas que tienen movilidad reducida. Desde luego, un absoluto desacierto, otro absoluto desacierto de los que la tenencia de alcaldía nos tiene acostumbrados, pero en materia de accesibilidad que es muy, muy, muy gravoso. Desde luego, acompañaremos a los colectivos, igual que ellos hoy nos acompañan aquí a nosotros a hacer las denuncias pertinentes en las administraciones o veremos la vía de emprender una vía judicial por el incumplimiento ya flagrante. Y consideramos que, además, riéndose de la ciudadanía, puesto que, además, venden como un logro la nueva reapertura de esta rampa. No entendemos esos aires de grandeza en algo que es un incumplimiento flagrante y que no se puede consentir a estas alturas en las que la accesibilidad debería ser una normalización y no una excepción. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Muchas gracias por intervenir, dejarme intervenir. Yo lo hago a título individual, como Francisco Hidalgo Gómez. Esta no tiene nada que ver con ninguna de las asociaciones con las que yo pueda trabajar. Pero el tema de la accesibilidad me duele tanto, quizás porque la sufra yo, quizás por egoísmo, que no me queda más remedio que estar denunciando toda aquella falta de accesibilidad que hay en el Ayuntamiento de Marbella, que son muchas. Este es un ejemplo, en el momento más doloroso que tiene una familia, se encuentra que, no ya las personas con discapacidad, sino las personas mayores, se la ven y se la desean para poder llegar aquí. Por la calle Bungambilla no hay luz, está como está, ustedes la habéis visto, con chinos, con tal, y por la rampa subí uno de ustedes y cuando llegué arriba a ver si alguien puede subir por ahí, sin falta de descansillo, sin pasamano, con una inclinación superior al 6% que es lo que permite la ley. Y esto lleva mucho tiempo. Y yo lo que me sorprende es que, como hace, lleva mucho tiempo terminado y no se abría, y ahora de pronto se abre. ¿Por qué? ¿Se ha tardado tanto tiempo? Pues hoy se podría haber abierto hace dos años. Y yo, de accesibilidad en Marbella, creo que con estos gastos se conseguirá que a ver si se conciencian los técnicos y los políticos de que la accesibilidad es importante, la accesibilidad sirve para todos, no solo para las personas con discapacidad, sino para todas aquellas personas que tienen falta de movilidad, que en cualquier momento cualquiera lo puede tener. Y creo que además cuesta lo mismo, hacerlo bien que hacerlo mal. Si esto lo hubieran hecho bien, seguramente hubiera costado lo mismo que ha costado hacerlo mal. Gracias. Gracias.